Alexa, pausa. Hola chicos y chicas del YouTube, ¿cómo están? Amigas, perdón, ahorita no puedo hablarles, le están presionando muchísimo. Bienvenidas a un nuevo video. Hola amistades, hoy nos encontramos aquí a un lado del tianguis más famoso de México. No, no es cierto. Oigan, me dijeron que hiciera un video haciendo outfits con ropa de paca. Estaría espectacular, ¿no? O sea, ¿qué opinas? Si quisiera otro video, coméntenlo. Y si quisiera encontrar a su papá, yo también estoy buscando al mío. Amigas, hoy mi abuelita se va a ir para los Estados Unidos. Estuve en Hollywood, no se tomó fotos. Extraño, todavía no llego, ya no se me da. Yo pensaba que no lo veía nada más como en películas, como en todo, yo vi algo más. Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Y cuando lo vi, pues, como siempre tanto, ¿cómo puede ser que yo estaba viviendo eso tan bonito? Pero ¿por qué no te sentías merecedora de vivir eso? ¿O por qué no me sentí yo merecedora? Yo me di mucha gana de llorar. ¿Pero ya vas a estar otra vez allá? No, es que mi abuela ya se va ahora a tiro por viaje. O sea, usted no crea que esta es la primera vez. Primera vez se sintió merecedora, ahora ya es una reina. Ahora ya es la reina de Estados Unidos, verdaderamente. Y cuando llegamos a las cabañitas, decimos, ay, como ven mis ojos, tanta cosa, que las casitas metidas en... Y la nieve. Están como el hielo, el hielo y nosotros hacen como montañas del hielo, van pasando las máquinas y vamos pasando nosotros para meternos a descansar a la cabaña que ya se había rentado. Y le llamó mucho la atención de andar en el helicóptero a este... Ay, ¿qué? Amigas, eso yo no lo sabía, ¿eh? En exclusiva, la abuela en helicóptero. Sí, y fuimos a ir en esos blocos, pero nos aceptaron a Rosy por la chiquita, porque por la edad. Ah. Tenía dos años, pero íbamos a subirnos a los blocos. Aerostáticos. Ya nomás nos fuimos en el helicóptero. Ay, dice, no nos pudimos subir al aerostático, pero nos fuimos en el helicóptero. Ay, nada más. Del frío. Ya después que me pongo nomás un fuente que llevaba yo ahí, que me puse una gorra y hasta me puse los dos sobrebocas. Y cayó que ya no... Pues ya no podíamos despedir del frío. Y yo quería ir pues siguiendo todo. Y ella me dijo, si quieres, bájate. Y le dijo, no. Oigan, deberíamos de hacer un video con mi abuela y sus grandes story times. ¿Tienes varios story times, no? No, no sé, imagínate, 55 años de story. Y puro hielo. Puro hielo. Y ya llegamos al... a un cerro y el restaurante ahí. Pero mira, veía tantas cosas de todos. Los cafés. Y el frío ahí estuvimos como unas dos o tres horas. Y ahí fue una cosa bien bonita. Cada cosa que voy conociendo cada vez que voy, pues me emociona mucho. Me dice tu tío, no te vas a dejar. Dice, mira que... aquí está la frente de Hollywood. Están todas listas. ¿Dónde estás? Tomas fotos y yo, y le dices, en el portaje mexicano. Bueno, estaba bonito, pero fueron unas estrellas en la banqueta, en la entrada. Nada más. Y digo, no, vamos. Ay, vamos a ir. Ay, ya hubiera sido youtuber, imagínate, tú en youtuber, grabando todas esas grandes experiencias en Estados Unidos. Vamos a ir a Disney. Ay. Sí, hacía la reservación desde antes, pero como no, todavía no había. Ahorita a ver qué aventuras vas a tener para juntar. Qué aventuras vas a tener, abuela, qué miedo. ¿Cuánto tiempo te vas, mamá? Yo creo que vengo en octubre, septiembre. Ojo, que estamos en julio, inicios de julio. Pues julio, agosto y septiembre ya. Ay, octubre para mi cumpleaños, amiga. Recuerda ir juntando su poquito para mi regalo de 21 años ya. 21 años, abuela, mira, te vas y después yo ya tengo 21. Jerez, si en tu cumple organizamos algo con los fans y hacemos una fiesta. Era lo que estaban diciendo en TikTok que varias me dijeron yo quiero ser tu madrina de medalla, yo quiero ser tu padrino de corona, yo quiero ser tu taca-taca. Y que hasta con vestido y todo. También el autobús ese de turistas, ¿cómo se llama? El turibús. Ah, dale. También ese nos subimos. ¿Hay un turibús ahí en Estados Unidos? ¿A poco? Yo creo que en todo el lado, ¿no? No, pues no sé, no en todo el lado. China también. No, todo en San Francisco, pero mira, tienes montañas como la vida. Fíjate, andas bien filosófica, mi niña. Pero mira, el aire hasta parece que nos azotaba. El aire en la cara como que te golpea. Pero ahí se veía bien bonito. Oye, ¿y en la aduana nunca te han detenido? Así de que, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿Qué hace usted aquí? Dice, otros tienen malas experiencias. Qué orgullo. Esto lo va. Sí, amigas, la verdad es que nuestra familia... Deberías de grabar todo, mamá. Ay, sí, pero a ver, estábamos hablando de que éramos una familia con suerte, como la novela. Qué buena novela, ¿verdad? Una familia con suerte, ¿te acuerdas? Bueno, el título, la novela en sí, pues yo no la vi. No, pero yo le estoy preguntando a mi abuela porque ella sí vio novelas, ¿verdad que sí? Sí. Esa yo me acuerdo mucho que sí la veía con mi abuela así porque sí me... Eso sí estaba del Pancho López que se volvió a hacer todo y... Ay, qué locura el Pancho López. Pero bueno, mi familia sí es una familia con mucha suerte. ¿Sabes qué pienso? Yo y mi mamá. Sí. Pero ¿sabes qué pienso? No sé si sea como suerte, así como tal, no sé. O que estamos con Dios. No, sí, aparte no. Qué pesada. No, sí, 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 de que estamos con Dios, estamos con Dios, ¿qué? ¿Encontro de nosotros? Pues que... Ah, pero no es eso, sino que depende de cómo ves la vida. ¿Tú crees? Sí. A ver, cuéntanos un poco de eso. Ahorita en los 15 años de Karol, yo me la pasé muy bien, mucha gente se la pasó muy bien. Y mucha... Se me volvió a acabar el almacenamiento, ahorita si usted ve un cambio de calidad, pues bueno, es por eso, por esa situación. Pero... ¿De qué estamos? Ah, sí, estábamos hablando de lo importante que era la actitud en este tipo de situaciones. Ajá, porque miren, cada uno ve las cosas obviamente en diferente perspectiva, pero si uno se enfoca en lo positivo, siempre las cosas salen bien, siempre, o sea, siempre salen bien. Y fíjense, ese día... Lo tenemos comprobadísimo a vista de eso, o sea, es algo que les andemos diciendo porque así, por este no, o sea, si uno tiene mente positiva, tiene, o sea, todo positivo, empiezan a fluir las cosas bien. Pero si uno está como presionado, como que, ay, y viene con mil cosas en la cabeza, amigas, cosas malas pasan. Mira, tú, bueno, yo, este, me dijo alguna persona, ¿no? Hasta este, ay, es que, ¿por qué no escuchas? ¿Por qué no pusiste lona? ¿Quién sé qué? ¿Quién sé qué? Es algo que no se sabe. No, hombre, es por ejemplo. No, yo la conocí en una compañera. Pero, o sea, lo que voy, mi tía, Meche, dice, ay, dice, hasta nos cayó bien la lluvia, hija, porque nos unió. Sí, yo también escuché que dijo eso, mi tía. O sea, la perspectiva es como tú lo veas. Si tú quieres sufrir y decir, ay, pobre de mí. Llovió en los quince de mi hija. No, amigas, nos subimos todos a un cuarto, estábamos bailando, estábamos jugando, después estuvimos en la casa. O sea, yo la verdad también me la pasé muy bien. Sí, me la pasé muy bien. Y la gente que se espantó con la lluvia precisamente era gente que no se sentía en buena vibra y en buena cinturidad con la fiesta desde un inicio. Aparte de eso, aparte de eso, fíjate, maldición para algunos, bendición para otros. Hagan de cuenta que ya la fiesta ahí muy mona, muy todo, pues obviamente sobró muchísima comida, muchísima, así exagerada, de comida, de refrescos, de agua, tortillas, todo, todo. Y entonces estaban los meseros, los meseros eran como 10, creo, ¿no? Sí, como 15, ¿cuánto? No sé cuánto. Más o menos. Yo le he hecho que como 10. Entonces, pues yo vi mucha comida, dije, toda esa comida no me la voy a comer. No, entonces les dije, ¿saben qué? Agarren y llévense. O sea, no saben qué bendición, o sea, ellos bien felices, bien agradecidos, evidentemente, de la situación. vamos a comer un pastel, está la familia, llevo más. Todo, o sea, de todo se llevaron. A mí el alcohol no me gusta, habían unas botellas de tequila, que mis primos me llevan, muchas gracias, primos, los amo. Y todo, repartí, todo, 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 todo. A lo que voy, ¿qué perspectiva le das a la vida? O sea, mi mamá ahorita dice, me siento agradecida y llora, pues porque obviamente pienso yo que ella, no es que no se haya sentido merecedora, sino que nunca tuvo la posibilidad, el dinero, o sea, como para que soñábamos, pues soñábamos. yo creo que lo más maravilloso que tengo ahorita, que son mis hijos, yo digo, lo que yo estoy viviendo, no lo vivió mi esposo, pero bueno, y así lo hizo Dios y todo, pero él desde donde está, desde el cielo, y pienso que está muy feliz con sus hijos, que digo, y lo que, pues, bueno, las penas, pero salí adelante con mis hijos, y me siento tan contenta, tan feliz y agradecida con Dios, con la vida, con los maravillosos hijos, o sea, yo los amo. Ah, güey, y que sacaste adelante a seis hijos, o sea. Lo que le estaba yo platicando ayer, que estamos ahí con tus filas, pues, y que no, yo no tuve necesidad de buscar a una persona, para que yo, pues, sacar adelante a mis hijos, o para sentirme acompañada, o no sé qué, qué es lo que buscan muchas personas, bueno, yo de mi manera, así dije, que de que sí fue mi marido, pues, ya me quedé sola, me quedo con mis hijos, adelante, y yo no regreso, a ver, para atrás, para atrás, para todo, para adelante, para adelante, y se sale adelante, ganadora, ella ya ganó, ella ya ganó, conozco cosas nuevas allá, que yo nunca en mi vida pensé, ver, conocer, sentir, estar, que nos vamos a los mañuelos, y lo hice en reglas también, porque ya no quiero que tu tío, esté comprando, porque cada vez que vengo, este, el traje de baño, pues, no, ya llevo, ya lo llevo, y la traje de baño de dos piezas, dos cocos por acá, y por acá una palmerita, bien espectacular, cuando vamos, porque es tiempo de calor, y es como vamos, y no vamos así, de cada ocho días, hacia así, amigas, este, ya estamos en el estacionamiento, vean el tamaño de la maleta, de mi abuela, o sea, así se va, así se va varios días, se va varios días, a la puerta uno, ¿viste ese sketch, que sacó Backdoor, de que dice, ¿y por qué le picas? ya le piqué yo, bueno, pero es un sketch de comedia, ¿sí lo viste? está buenazo, ¿cuánto va? ¿cuánto va? Sí, vamos a la planta, vamos a la planta, aquí estamos como, verdaderos seres, que no sabemos a dónde vamos, no tenemos guía, no tenemos luz, esta chica, se ve que sabe, tiene cara de que no sabe nada, a ver hay que ubicarnos primero, yo estoy casi segura, que es para llegar, y dirigirse hasta la puerta atrás, ahora tenemos que seguir corriendo amistades, ay no, yo no puedo estar grabando, haciéndola de maletero, yo sé que soy una bebé, y que puedo hacer todo eso, pero oigan, me cargan mucho la mano, en buena onda, nos vemos bien lobitas, mira, ahí andan esperando a Donna Harrison, oh my God, what is that? hermana, me siento yo, que era la más, que era la más, amigas, ahorita estamos en busca, de la puerta número 4, ay, pases a comprar un Starbucks, no, pero ahorita de regreso, vamos a ver primero, lo de la abuela y así, no se siente este, de hecho, a nadie, ni esto, dinero hijos de su, amigas, hice mi primer transacción, de peso mexicano, a dólar, ay, atácate bien, falla en tu casa, bueno, aquí se gana, en dólares, el dinero de tu país, está más bonito abuelita, estos billetes míos, no me gustan, dice, o sea, no le gustan a él los dólares, prefiere más el peso mexicano, está más bonito, dice, yo creo por el color, está más bonito de los de nosotros, ¿sí te gustan más? sí, el dólar se me hace frío, o sea, verde, sí, no tiene chiste, bienvenidas a mi aeropuerto, este es el aeropuerto terminal 1, de la Ciudad de México, ay, yo me acuerdo que aquí me la viví, varias veces, o sea, yo ya vivía en el aeropuerto, antes de la pandemia, nos traían de gira, en el Tour Pandy Party, ay, bien espectacular, tengo que confesar, que a mí me gusta venir al aeropuerto, porque se ve mucha gente muy guapa, de repente, uno que otro estadounidense, y yo quiero, pues, mi nacionalidad de por allá, para yo ya poder, mira, vivir allá, a esos lares, y mi modérrimo, y hacerle a todas, mira, así, ay, amigas, ¿quién quita y me encuentro un chavito bien guapo, de allá de Estados Unidos? ay, no, ya me armé la historia, lo voy a manifestar, amigas, lo voy a manifestar, amigas, vean esto, yo también quiero salir, y a mí, ¿por qué no me ponen a, ay, estoy un pirata, ay, amigas, esto está muy mágico, esto está muy mágico, me encanta, ya me voy, ya me voy, porque soy demasiado guapa, para salir en esas pantallas, donde todos me miran, ay, no, si me, como voy a volver a poner, que tal que un batillo, se enamora de mí, y dice con este, aquí va la abuela, bueno, ahí esa perrita, me dijo que no podía estar grabando, ¿quién se cree esa loca? ay, no, qué coraje me dio, de verdad, ya no me dejó grabar, se armó tremendo pedo, al final me dice el viejo, ay no, que si no borras ese video, que no voy a dejar, que tu abuela tome el vuelo, una cosa así, pobre perro, ay no, yo le hubiera metido una denuncia, en buena onda, de verdad, se portó grosterísimo, pero pues nada amistades, básicamente eso fue todo el video, espero que les haya gustado muchísimo, no se olviden de darle like, suscribirse, y activar la campanita de notificaciones, para que YouTube les avise, cada vez que suba un nuevo video, soy Gerarion Bajodo, la bonita, de TikTok, y de todas las redes sociales, les mando un beso, pórtense mal, bye, 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 bye,